Nos encontramos con Marcelo Dualde, presidente de la Mesa Nacional de Memoria y Movilización Social. Cuéntenos, ¿qué es lo que nos trae a este acto de Luna Park por parte de Convocatoria Popular y Proyecto Nacional en el marco de Unidos y Organizados? Bueno, esta es una actividad, más de las cientos de actividades que se hacen en todo el país para reafirmar la voluntad de seguir adelante con el Proyecto Nacional que inició Néstor Kirchner en 2003 y que conduce Cristina y hoy más que nunca demostrar que está fuerte, vigente, vigoroso porque la consigna de este acto no es una casualidad, patria o buitres es lo que nos define y sabemos de qué lado tenemos que estar. Esto es una consigna que ha entrado muy dentro del pueblo argentino porque sabemos quiénes son los enemigos de nuestro pueblo y los identificamos y los combatimos con las armas que nos da la democracia. Movilización y movilización y militancia. Según un encuentro reciente publicado por un conocido matutino porteño, el 70% de la población argentina avala el modo de negociación del Estado Nacional con respecto a los fondos buitres. ¿Qué piensa usted al respecto de la presentación que hace el dispositivo más mediático de esa negociación? Yo creo que el gobierno ha dado muestras de madurez, ha dado muestras de eficacia de cómo se ha llevado adelante, ha utilizado elementos que hasta ahora no se habían hecho y que tenemos que desarrollar y me parece que es excelente la forma que se está haciendo y esperamos que den el resultado que espera el conjunto de los países del mundo porque ellos saben que nosotros estamos defendiendo lo que ellos pueden llegar a sufrir el día de mañana. Hace poco estuvieron acá los compañeros de Podemos de España y nos dijeron que están muy a la expectativa de lo que hacemos nosotros porque el destino de muchos países y en el caso de España con más razón está atado a los resultados que nosotros podamos lograr en esta negociación absolutamente absurda con un juez que está senil y además es un juez de menor grado. Finalmente me gustaría preguntarle, ¿cómo visualiza usted la convocatoria popular y proyecto nacional en el actual contexto político argentino? Creemos que nos hemos nucleado diferentes partidos, organizaciones sociales y personalidades en función de hacer llegar a la Presidenta una voz de profundidad en el kirchnerismo que queremos seguir debatiendo sobre todo lo que hay que hacer pero desde una óptica muy convencida que no tenemos que dar ni un paso atrás no tenemos que conciliar y que el futuro es nuestro porque en el 2015 el pueblo argentino nos va a volver a acompañar en este proyecto nacional y popular. Muchas gracias, compañero. Gracias a ustedes.